Con el tema de hoy, que desarrollamos y que dimos mucha información teórica, tienes material para imaginarte cómo te perciben los demás. Impulso Empréndete, aceleradora de negocios, cuarta generación. Ahorita aprendí que te conviertes en una figura pública, porque realmente convives con mucho tipo de personas. Hoy me voy con más conocimientos acerca sobre mí y me voy con una frase de que una imagen dice más que mil palabras, tal cual, como dijiste tú. Sí, tengo claro qué imagen me gustaría proyectar, pero siempre me genera un poco de duda esto de, bueno, tengo que hacer la imagen seria de la empresa, la imagen formal, pero al mismo tiempo le vendo a mamás, que son más relajadas, al mismo tiempo soy mamá. Entonces me genera un poco de conflicto el ser más formal o ser menos formal. A lo mejor no, lo que yo creo que proyecto no es lo que la gente percibe. Entonces me quedo con la idea también de investigar más dependiendo de si son millennials, baby boomers, generación X o lo que sea, ver cómo ellos captan esa información para poder dar lo de uno, lo que quiero también yo proyectar. La imagen y personalidad es importante porque es el circuito que nos conecta, que nos conecta al otro, cómo nos perciben los demás, cómo somos en realidad y cómo desarrollamos en todo nuestro entorno esa manera de ser propia, pero que los demás lo vean en una forma positiva y que cumplamos también con la regla de la sociedad. Impulso Emprendete, aceleradora de negocios, cuarta generación.